Veinticuatro Ava Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica y Festival de la Papa Nativa. Expo Comas dos mil veintitrés. Del veintiséis al veintiocho de mayo, en el paraje de Chuchum. Exposición y venta de productos agrícolas, papas nativas, alcachofas, faltos, chirimoya y mucho más. Venta de productos lácteos, quesos, yogur, manjar blanco, miel de abeja pura. Exposición y juzgamiento de ganado vacuno, exposición de camélidos sudamericanos, exhibición de la vicuña, carrera de llamas, rally, motocross, carrera de morochucos. Concurso de guaylas antiguo, grandes artistas en el escenario. El pequeño gigante del escenario, Dani, Dani Mendoza. Floricielo, la voz del amor. El grupo más completo del Perú, Génesis, de los hermanos Juranos Zurita. La sucesora de Flor Pileña, María Aguaro. Por primera vez, el chimito, el chimito del amor. Mila Campos, con la animación del Cholito Goki. Orquesta Tomas de Oro, acompañados de Gina Gamarra y Orela Viches. Vamos todos al paraje de Chucchum, gracias a la Municipalidad Distrital de Comas, gestión edil, dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. Ingeniero, Abilio Lázaro, alcalde. Garantiza, HL Producciones, auspicia, radio, huracán y radio heroica. Terminantemente prohibida la venta de licor. Autorizados, solo los organizadores.